No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Muy queridos hermanos, estudiantes del Instituto Pastoral Ministerial de la Diócesis de Garagol, en este estudio que estamos realizando de la Parroquia Comunidad de Comunidades y tomando el texto que nos ha sido suministrado como herramienta para el seguimiento de este curso, los quiero animar para esta nueva lección que ubicamos a partir de la página 38. ¿Qué es una diócesis? La palabra es muy utilizada frecuentemente en los ámbitos religiosos. Sin embargo, el término como tal tiene un origen muy antiguo. Básicamente, se refería a un territorio y a un territorio que el rey o el emperador entregaba a una persona para que lo vigilara y permanecerá fiel y en un principio de unidad. Podríamos decir que dos principios fundamentales van a dar razón a un territorio. El imperio de los muchos que se dieron en la antigüedad, para que no se sublevara la gente, tenían que garantizar que se diera la fidelidad y eso se pagaba, y se pagaba a alto costo. Si alguno de los encargados en ese territorio de vigilar para que se diera la fidelidad al rey o al emperador no lograba hacerlo y se sublevaba la gente, muy probablemente el encargado del territorio iba a ser ejecutado. Por eso, era necesario entonces que en esos territorios se mantuviese una estructura de fidelidad al rey o al emperador, pero también de comunión con el rey o con el emperador. Era una comunión directa, de tal manera que era la garantía a través de ese vigilante que se establecía en ese territorio, que había presencia del emperador o del rey respectivo a través de esa persona que estaba allí en ese territorio. Aunque el rey estuviera muy lejos, aunque el emperador estuviera muy lejos, pero el que obtuviese una persona en su nombre, en la cercanía de un territorio, daba la garantía de la fidelidad y de la unidad. Y el que se sublevara, no viviera en comunidad, en comunión con el emperador, pues pagaba también a altos costos, o con la cárcel o con la vida misma. En esos términos va surgiendo entonces la palabra diócesis, territorio donde se garantiza la fidelidad y la comunión. Eso, esa palabra, es la que se utiliza entonces inicialmente para un territorio sometido a una autoridad que va a garantizar la fidelidad y la comunión. Esto es muy importante. Y es muy importante porque cuando surge la iglesia, cuando nace la iglesia, se utiliza esta palabra, ya utilizada en los términos sociales, políticos y militares, y la iglesia la va a tomar también para hablar de unos territorios donde se hace necesaria la fidelidad y la comunión garantizada por un vigilante. En otras palabras, de ahí surge la palabra diócesis, garantizada por un vigilante que es el episcopo hoy, es decir, el obispo. Miren lo interesante del tema. Este tema es el que vamos a seguir precisamente a partir de la página 38 y vamos a estudiar esta semana. Es muy importante hacer bien el estudio de este tema. La iglesia tiene unos criterios. Esos criterios van definiendo unos perfiles. Y si hemos dicho que la iglesia es y que la iglesia es para, y esa es su razón de ser en la historia y en el mundo, ahora, esa iglesia se manifiesta en una porción, y esa pequeña porción se llama diócesis. La iglesia tiene rostro en esa porción, en esa iglesia. De tal manera, mis hermanas y mis hermanos, que la lección que vamos a estudiar es fundamental, es crucial para entender que una diócesis es un territorio confiado a un vigilante que se llama el episcopo hoy, el obispo, que garantice la fidelidad a lo que hemos recibido. Hemos recibido la fe de Jesucristo. Él la ha confiado y nosotros debemos garantizarla, caminando con todos, acompañándonos de todos, estando atentos a descubrir qué carismas y qué sendero nos está mostrando el Espíritu Santo. Por eso, la insistencia en escuchar, escuchar a Dios, escuchar el Espíritu del Señor y escuchar también a las hermanas y a los hermanos en las pequeñas comunidades. Escuchar. Este es el tiempo de la sinodalidad, de la iglesia que escucha. Vamos a hacer el estudio, entonces, de este tema con los criterios que se nos presentan fundamentales para poder entender qué somos nosotros en la vida diosesana, en la diócesis, cuál es el papel de la parroquia en esa diócesis. Señor, nos ayude y nos bendiga y que la Virgen nos proteja esta semana. Gracias. 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 Gracias.